1, 2, 1, 2, 3 La fiesta de buenos tiempos, la música bien feliz La fiesta de buenos tiempos, la música bien feliz Bailando con chicas lindas, azúcar niña baila Me gusta un baile rica, DJ Chino toca Chino quema, burn, 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 burn Chino quema, turn, 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 turn Chino quema, I'm on the dance floor Chino quema, dancing to tambor Chino quema, skinning my baby Chino quema, tu pan, baby Chino quema, a la tamango Chino quema, DJ Chino Chino quema, baby, you're my dad Chino quema, Kevin Davis, you're my dad Chino quema, she don't give us time to spend Chino quema, again and again Chino quema, baby, you're my dad Chino quema, baby, you're my dad Let me play this video ¡Ven Lumbero, bengaló! 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 ¡Gracias!